Mentes brillantes dedujeron que cerrando el camino de salida peatonal de Villas de Sevilla por la carrera 3G que sale a la calle 4ta, se evitarían o disminuirían la delincuencia. Como podemos observar sellaron un paso peatonal que les sirve a niños del colegio, a personas que llegan de trabajar tarde que viven por esta calle o a las anteriores que les sirve más ingresar por esta parte peatonal para no dar esta vuelta que estamos observando en la noche y evitar así que sean hurtados al pasar por este parque que se encuentra solo en las noches. El motivo del video es certificar que se cierra el paso peatonal y a escasos 20 metros dejan esta belleza, miren. Nos cierran aquí, aquí está a menos de un metro de altura la cerca del limoncillo y no la cierran. Dicen que prima la seguridad, que la comodidad me parece que está primando la ignorancia o la legalización de la compra de los rollos de alambre a no ser que se encuentre muy barato.